Durante esta semana en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, ubicada en Villa Ligia, se imparten los cursos de verano, los cuales son intensivos y se ofrecen a los estudiantes para que amplíen sus conocimientos. Uno de los promotores de esta iniciativa es el profesor Delbert Castañón, quien aparte es uno de los fundadores de la institución. Estos cursos van dirigidos hacia los niños que están estudiando en niveles elementales, recibiendo talleres de canto, flauta dulce, expresión corporal y otros. Además de los estudiantes de niveles más avanzados. Este curso comprende una semana de trabajo y al finalizar se realiza una muestra pública de lo aprendido durante el curso. En este curso solamente participan los estudiantes regulares admitidos en la Escuela de Música y es impartido por profesores de la institución o bien invitados especiales, como por ejemplo este año, que se cuenta con la participación de representantes de los Estados Unidos, Colombia y Alemania. Bueno, esto es muy importante, primero que todo para los jóvenes, que siempre que están metidos en música y tienen vacaciones, para ellos es importante seguir en ese ritmo, para el crecimiento de ellos, porque es una semana intensiva, es una semana dura para ellos, para nosotros también, pero más para ellos porque están ensayando desde las 8 de la mañana hasta las casi 8 de la noche. Esta iniciativa es para el crecimiento de los estudiantes. Bueno, esto es un sistema que surge de Europa, de la cuna del clásico. Todas las escuelas hacen cursos de verano o campamentos y eso es, como les expliqué ahora, es para el crecimiento de los muchachos, donde se está todo el día en contacto con el instrumento, ensayando con diferentes ensambles, haciendo seccionales, mejorando, recibiendo clases maestras con diferentes profesores, recibiendo diferentes, como pueden ver aquí al fondo, formas de estudio, incrementando todo su conocimiento. Durante todos los días se reciben diferentes clases y como cierre se brinda un espectáculo, donde se muestra todo lo aprendido. Ellos están desde las 8 de la mañana en contacto con el instrumento, con clases, con música de cámara, escuchando a los profesores. En la noche todos los días tenemos un concierto diferente, con diferentes agrupaciones y diferentes profesores. Y el último día es mostrar todo lo que se hizo durante toda la semana, dando el concierto final de cierre el curso de verano. O sea, es un proceso bastante importante de formación. Es muy, muy importante. Yo creo que es uno de los más importantes que ellos se llevan. Después descansan unos cuantos días y después ya se entra a lo que es las matrículas y todo natural. Con estos cursos esperan que los estudiantes estén más preparados para sus clases del año.